¿Qué más mis hermanos? Continuemos ahora con la tercera clase de nivel 2 Y esta clase se llama tiempos fuertes y tiempos débiles Generalmente cuando seguimos un ritmo Marcamos acentos en forma intuitiva Los acentos son los tiempos que suenan más fuertes que otros Y existen tres tipos Existen los tiempos fuertes, los tiempos semifuertes y hasta los tiempos débiles En un compás de dos tiempos, el primer tiempo es fuerte y el segundo es débil En un compás de tres tiempos, el primer tiempo es fuerte y segundo y tercero son débiles Y en un compás de cuatro tiempos, el primer tiempo es fuerte y el segundo es débil El tercero es semifuerte y el cuarto es débil En este caso es como si nosotros juntáramos dos compases de dos tiempos Con la diferencia de que el tercer tiempo El tercer tiempo tiene una acentuación muy diferente A diferencia de los dos compases débiles que están dentro del mismo compás Este concepto se aplica tanto a los compases Como a los compases compuestos Porque ya vimos que estos derivan de los simples Y al igual que ellos, tienen dos, tres y hasta cuatro tiempos En todo caso, la diferencia entre estos dos tipos de compases Está en la división de los tiempos En los simples es binaria y en los compuestos es ternaria En la división de cada tiempo también tiene una acentuación Que por supuesto es casi imperceptible En la división binaria, la acentuación consta de la primera parte del tiempo es fuerte Y en la segunda es débil Y en la división ternaria, la primera parte del tiempo es fuerte Y las dos que le siguen son débiles Y esta fue la tercera clase de nivel 2 Si te gustó, ponle le gusta a mi hermano Porque estos videos son de bendición Ayúdenme con un pulgar arriba Suscríbete a mi canal En la descripción está la página de Facebook Dejen sus comentarios, sus dudas, su crítica en pocas palabras Espero que hayas aprendido mucho con mi clase Te deseo lo mejor y recuerda que aunque quiera que tú vayas La mano de Dios está sobre ti Chao, chao mis hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!